La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 39 del curso. Aprendí la traducción literal del Corán en español dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Bien, vamos a continuar con el segundo capítulo, que es el capítulo más larga del Corán, que es el capítulo Bácara, la vaca. Y en la clase de hoy vamos a ver o analizar, estudiar los siguientes tres versículos, que son los versículos desde 115 hasta 117. Empezamos, como siempre, con las siguientes palabras. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. La paz y las bendiciones de Dios. La paz y las bendiciones de Dios. Y hay alguien más injusto que quien prohíbe que el nombre de Allah sea glorificado en los templos de Allah y busca su ruina. No era apropiado que tales hombres entrarán en ellos sino con temor. Sobre ellos caerá la ignominia en ese mundo y les está reservado un duro castigo en el próximo. Ahora pasamos por la traducción literal. ¿Y quién? Sí, man se puede usar en ambos sentidos. ¿Quién? Y también como obviamente una pregunta. ¿Quién? Aslamo, él es el más injusto. Zalama, él transcribió. Y Aslamo es la persona o aquel que es más injusto. Min o en realidad son dos palabras que fueron colocados en una sola. Min man. En realidad es min man. Min significa que se usa para comparar dos cosas. ¿Quién es más injusto? Min, que. Man, aquel. ¿Sí? O quien. Que quien, ¿sí? O aquel por el contexto. Man a, él prohibió. ¿Sí? Es una manera de decir en árabe. Entonces, ¿quién es o cómo puede ser una persona más injusto que aquel? ¿Sí? Que aquel que prohibió Masajid al-Lahi, las mezquitas de Allah, los templos de Allah. Masajidun, la mezquita o el lugar donde se recuerda a Dios y Masajidun es plural. An-Yudhkara, que es recordado. Dakara, él recordó o acordó. Zikrun, el recuerdo. Yudhkaru, él es recordado. Fija, en Esha, es decir, en las mezquitas. Ismuhu, su nombre. Ismun, nombre. Ismuhu, su nombre. ¿Y quién es más injusto que acá sigue? Continúa. Y él intenta. Zah, él trata o él intenta. Fijara, biha. ¿Sí? Hacer en Esha un defecto. O causar en ellas, en las mezquitas, su defecto, su arruino. ¿Sí? Entonces, busca no solamente prohibir a la gente de la mezquita, sino que incluso quiere causar defectos, arruinos o desorden en las mezquitas. ¿Sí? Entre comillas, entre paréntesis, posible. Ma, kana, lahum. No, kana. Él estaba, literalmente, lahum. ¿Sí? Para ellos. En realidad es el pronombre li, que siempre cuando viene con un pronombre posesivo, siempre convierte, se convierte en la, de li a la. Entonces, kana es una expresión que no es posible para ellos. ¿Sí? Literalmente, si queremos traducirlo, sería no estaba. ¿Sí? Pero esa kana se usa también muchas veces, aunque literalmente significa estaba, en el contexto, en esa constelación, en esa expresión, o con esa connotación, como no es posible, ¿no? Entonces, en el presente. Ellos entran en ella, o a ella literalmente, porque no se usó en árabe la preposición fi, que es en, sino que se usó simplemente entrar a ella a los lugares. Es decir, para ellos no es posible entrar, ¿sí? Que ellos entran a ellas, a ella, y esa ella se refiere a las mezquitas. Es común en árabe, usar para un plural, en vez de usar el plural, usar el pronombre de singular a una referencia, o con la referencia, con la atribución hacia un plural. ¿Sí? Entonces, esa ja literalmente significa en ella, pero es una referencia hacia ellas, las mezquitas. Y la, excepto, menos, ja y fina. Ja y fina son aquellos, o son aquellas personas que temen. ¿Sí? Temedores. ¿Sí? Ja y fina, o ja literalmente significa el temió, y ja y fina, aquellos que temen. Lahum, para ellos, la otra vez, en realidad es li. Y fit dunia, en el mundo, la ignominia, o la humillación. ¿Sí? La derrota. ¿Sí? Un enorme, un castigo enorme o un castigo grande. El versículo siguiente. Y a Allah pertenecen el oriente y el occidente. Por ello, a donde quiera que os volváis, allí estará el rostro de Allah. En verdad, Allah es generoso, omnisciente. Wa y lillahi para Allah, literalmente, ¿no? Es la preposición li con la palabra Allah, lillahi para Allah. Al mashriku, el oriente. Wa y al maghribu, el occidente. Fa inama, pues, donde quiera, tu wallu, en realidad es tu walluna, ustedes giran, doblan. ¿Sí? Entonces, pues, donde quiera que ustedes giren sus caras. ¿Sí? Fa thamma, pues, asha, wajhullahi, la cara de Allah, la presencia de Allah, el rostro de Allah. ¿Sí? Es decir, donde quiera que ustedes estén, ahí va a ser, van a también, o va a también estar, la presencia de Dios. Inna Allah, ciertamente Allah, wa zi'un, es el más generoso. Wa zi'un, es, se amplió, ¿sí? Y va zi'un, es, en ese contexto, una palabra coloquial, en ese sentido, el más generoso. Alimun, el más omnisciente. Alima, él supo o él sabía, literalmente. Y el último versículo para la clase de hoy. Y ellos dicen, Allah ha tomado para sí un hijo, santo sea. No, cuanto hay en los cielos y en la tierra, a él pertenece. A él todo le obedece. Wa qalu, y ellos dijeron. Qala, él dijo, qalu, ellos dijeron. Ittajadallahu, Allah tomó waladan un hijo. Subhanahu, santo es él, o santo sea él. Es una expresión fija. ¿Sí? Que él sea santo. Es decir, esa expresión o esa afirmación es algo que va contra su santidad. Val la hu, pues, o pero, ¿sí? No es posible que Dios tenga un hijo, pero, para él, val, pero, la hu, para él, que en realidad es li, para, en la preposición. Ma loke fi, es, en asamavati, en los cielos. Para él, para Dios, es todo lo que está en los cielos, wal ardi, y en la tierra. Kullun, todo, realmente todo, la hu, para él, qanitun, son obedientes, son sumisivos. Entonces, eso sería ya todo para la clase de hoy, y vamos a continuar la próxima semana con los siguientes tres versículos. As-salamu alaykum, y la paz sea con ustedes.